WordWall permite crear actividades de forma sencilla. Ingresa a WordWall.net, regístrate y da clic en crear actividades. Se despliega el panel de opciones y al elegir una plantilla colocas el título y en la introducción puedes trabajar con preguntas y respuestas. Puedes insertar imágenes y debes editar por lo menos dos elementos y listo. Para compartir este recurso configuramos la publicación. Selecciona el nivel de estudio y materia, copiamos el link y listo, compartimos. En el panel de plantillas puedes utilizar varias opciones para la presentación de los interactivos. Por ejemplo, abre la caja, cuestionario, persecución en laberinto y el avión. También cuenta con plantillas prediseñadas y en mis actividades puedes organizar tus recursos. A crear con WordWall. voir la caja, cuént Jessup. Es un Heredita en los Estados Unidos. Entonces, ya no willen presionar tu 500 peces Es un Leo lejos y el grupo hace notable чисlo,